una y otra vez de que no había sustancia detrás de esas deidades, de que ni siquiera eran deidades en el sentido moderno de la palabra, eso no importa, en antropología se sigue diciendo que eran politeístas y que tenían dioses, comprendes, lo mismo se dice de los druidas y de que tú quieras para conocer la verdad hay que vivir en el pellejo de la persona o estudiar profundamente, estudiar los documentos originales, nunca había oídas, ¿ves? yo pienso lo siguiente, pienso no, al estudiar la historia tú notas esto, la primera cultura que se atrevió a decir, ahí arriba hay uno, que refleja el ego del gobernante o el ego del sacerdote, hasta donde yo sé, es la budismo y a partir de ahí surgieron otras tres culturas cristianas y musulmanas que también tienen uno allá arriba, las demás culturas de la tierra no han caído en ese detallito, ¿ves? por ejemplo en el budismo se dice, el Buda lo dice claramente, no hay, no hay dios, ya se acabó, no estoy diciendo que no lo haya, estoy diciendo, repitiendo lo que dice Buda, que a lo mejor se pudo equivocar, ¿no? a Confucio también le preguntaron, bueno, ¿será cierto de esto de que hay un dios o no? y digo, ¿qué te voy a decir? si te digo que no me voy a buscar un problema, si te digo que sí, me van a quemar y si no, me van a pedir, entonces, este, dijo, lo único que yo sé en este momento es que hay un cielo que nos contempla y con la palabra cielo, quería decir un principio, ¿ves? pero ese principio es Dios, ¿qué significa Dios? a mí me llama la atención que las personas creyentes, de pronto salta, el dios de la biblia, que mandaba a matar enemigos por cuestiones raciales, ¿eh? que mandaba a sacrificar niños, si bien acaso, que dice, yo persigo a quienes se me enemistan los persigo hasta la cuarta generación, así dice la biblia, ¿eh? una y otra vez que santificaba al rey David por matar 200 campesinos, cortarle las partes y demás, todo eso viene en la biblia y de pronto dicen, no, es que yo creo en un dios abstracto espiritual hágame el favor, ¿esa idea de dónde te llegó a ti? ¿no te llegó de una religión bíblica? ¿o tú naciste con ella? yo tengo una idea, bueno, no es una idea, es algo cuando vino para acá, desde el europeo te trajeron ese libro, ¿no? sí y traen sus mandamientos sí pero eran mandamientos, pero de todos para ahí sí, sí ah, mira vamos a una cuestión abstracta, filosófica vamos a los paradigmas de esta situación un principio de la honestidad es probar las cosas ¿quién ha probado a Dios? un principio de la creencia en Dios es la fe y queda anunciada en esta frase de la biblia a Dios nadie lo vio jamás por lo tanto no se puede probar jamás ¿y la honestidad qué? un principio de la honestidad es transmitir lo que tú has experimentado no lo que tú crees porque tú puedes creer cualquier cosa yo puedo creer que se va a caer el mundo mañana pero mientras no lo he experimentado no es un conocimiento, es una creencia es una simple creencia afortunadamente todavía los religiosos manejan la palabra creencia no han pasado a la fase ya de decir yo lo demuestro con mis timbales ¿ven? este, es una vil creencia vamos a decirlo así es una vil creencia porque toda creencia honesta es el precedente de una demostración una creencia que se enquista una creencia que pone como fin no la demostración sino la propia creencia eso es un envilecimiento de los procesos perceptuales y de los procesos de razonamiento cuando te hables de Dios demuéstramelo no puedes demostrarlo entonces hágame el favor ven cuando puedas demostrarlo ¿ves? porque para manejar creencias yo puedo inventarme ahora cuatro o cinco así ¿eh? ¿a cuál más loca? a mí me parece también muy interesante que te presenten la creencia de Dios no sola no solo te hablan de Dios te dicen que tienes que tener fe y ya les acabo de hablar de un principio psicológico mientras más loca la idea mientras más estúpida es más fácil de creer les mencioné la semana pasada que si la Biblia hablara de evolucionismo en términos doministas la gente no la creería pero si dice que Dios hizo al hombre una bola de fango ahí va todo el mundo a creer ¿ven? porque se siente rico tener tanta fe entonces no es que yo no tenga fe estoy especulando sobre el concepto ¿qué ibas a decir? pero supongamos ¿cómo se podría demostrar? digamos ¿qué? únicamente teóricamente o todo eso cuando ya tú estudias en la zona cuando ciertos conceptos te das cuenta que con el sistema que nosotros tenemos pues no se puede demostrar ¿por qué en cierto momento un átomo o un digamos la estructura de un átomo ¿por qué un electrón brinca a otro orbital de energía y se puede encontrar en diferentes partes entonces quiere decir que eso al final de cuentas es una obra divina no, no si tú analizas tu cuerpo por ejemplo me habla de la física la física no tiene concepto de obra divina bueno pues al final de cuentas así se casi se manifestaría ¿no? si nosotros manejemos nuestro cuerpo digamos a nivel interno si vemos las maravillas que hace un ribosoma o que hace una mitocondria o que hace cualquier célula específicamente tiene que ser algo que no nada más surgió por cosas biológicas y ha ido evolucionando sino que al final tiene que ser algo que ese mecanismo o al final de cuentas esa chispa o que tú quieras llamarle pues está ahí a ver la pregunta ¿tiene que ser o es posible que sea? tiene que ser si tiene que ser ya lo dejamos ahí porque todavía no estamos hablando de ciencias sino de posiciones si es posible bueno entonces hablamos de hipótesis mira la hipótesis de que cosmológica tal la hipótesis cosmológica más cual que si el cuanto que si el todo eso es una hipótesis hasta que se demuestra se demuestra a través de sus hechos pero aún así la explicación ontológica la explicación relativa al ser último de las cosas siempre es hipotética porque tú no puedes demostrar un ser ajeno a tu propio ser no hay dos seres en este universo hay un solo ser si quieres demostrar el ser último de las cosas es tu propio ser ¿no? o a qué le llamas prueba puedes vivir por el ser ajeno tú vives tu propio ser con el otro te comunicas por los sentidos y los sentidos son falibles ¿ves? la razón es falible por ejemplo lo que tú me acabas de decir es muy razonable pero la razón es falible ¿qué es lo que no es falible? pues no sé porque esto sería falible esto sería una fantasía ¿qué es lo que es sin duda ninguna? porque veo el periódico por ejemplo que dice no, ciertos científicos hablan de un periódico específico pues a ver memoriza un periódico el último que viste el sin duda ninguna lo viste sin duda ninguna lo viste o estás especulando no, lo vi ok eso eso es infalible mira eso es infalible tú viste un periódico es una experiencia la chispa que trata de explicar vamos a esto ¿qué tenemos de cierto en nuestra vida? no las creencias no las razones las experiencias cuando te encuentras una proposición filosófica o religiosa que te dice esto no es producto de experiencia sino producto de fe bueno a ver ¿dónde está la fe? está un pedazo de fe ¿de qué se trata la fe? te pongo un ejemplo y se lo puse en internet los cristianos los cristianos creen literalmente que Jesús caminó sobre la agua pero el mismo cristiano camina sobre la agua entonces no tienen lo mismo que tenía Jesús ¿de qué están luciéndose entonces que están pregonando de qué fe hablan cuando caminan sobre la agua que vengan a hablar de fe y si me dicen que eso es simbólico que no se puede entonces está negando lo que hizo él es Jesús ¿comprendes? yo no estoy especulando si se puede o no no es mi problema es problema de los cristianos si tú aceptas una palabra tan gruesa como fe acepta lo que viene con ella ¿qué tal Luis? compras una vaca compra todas sus manchas ¿comprendes? no puedes decir no yo quiero la vaca pero no las manchas ¿quieres basar tu comprensión del mundo de fe? atente a lo que viene porque yo te voy a decir la fe es una paja mental se siente sabroso se siente un calorcito así por dentro que dice soy especial estoy en contacto con una paja mental es una proposición no es que esté diciendo que lo sea simplemente es una proposición pudiera no ser ahora te puedo asegurar una cosa lo que atesoras como experiencia eso es realmente tuyo tu experiencia es tuya tienes hambre eso es real en ti ¿ves? tienes sed es real me estás viendo a mí en estos momentos me estás escuchando eso es real eso no tienes por qué ponerlo en duda ahora lo que yo te diga las especulaciones y demás eso sí pone en duda y es saludable ¿y vas a decir algo tú? además la fe es el toque conduce al toque te digo a las manchas de la boca se siente muy bien la gente se siente muy bien cuando tiene fe y sobre todo si la combina con la devoción estar en contacto directo con el hombre invisible el gigante que todo lo puede y demás te pone especial hay una palabra que les encanta a los creyentes importante lo que hago es importante ¿ves? soy importante porque estoy en el plan de un ser importante en un mundo que es importante ego así de sencillo ego vamos al principio a la honestidad háblame de lo que sabes de lo que has experimentado no me hables de lo que otro te dijo que experimentó háblame de lo que experimentaste tú honestidad y vas a decir algo ¿cuál? sí pero que dijiste que te da como comodidad la fe es demasiado pero además hay algo que no falla los indicadores históricos aquí tienes el bando de la gente que tiene fe y aquí tienes el bando de los no fe ¿a cuántos quemaron estos? cero ¿a cuántos quemaron estos? millones de personas extinguieron culturas enteras la fe es un vicio mental Carlos Castaneda había llamado una convicción de segunda mano otro me dijo que es así y yo voy y lo repito alegremente y soy capaz de matar por eso porque otro me dijo que era así hombre no es mucho más honesto basarme en lo que yo sé de la vida y puesto que no puedo comprobar a Dios simplemente no sé nada de ese infinito porque soy demasiado pequeño para conocer el infinito se me excede como quiera que lo ponga ¿ven? esa es la experiencia real que por mucho que yo perciba por mucho que razone por muy inteligente que sea siempre voy a estar en un puntito de la realidad porque la realidad es infinita quiero reducir todo ese infinito a la palabra Dios Dios es una palabra prácrita una palabra una lengua de la India que significa día así para la época que las personas veían el día y la noche bueno el día era una gran cosa hoy sabemos que la tierra es redonda y siempre hay día en algún lugar ¿y sabes cuántos días hay ahora en el universo? en nuestra galaxia bien puede estar ocurriendo ahorita 500 mil millones de días ¿ves? en otras palabras vamos a salirnos de este punto de ego de este punto en que nos arroja la cultura cristiana occidente vamos a ver los hechos como son si interpretamos las creencias de Anáhuac en términos de dioses o de Dios no vamos a llegar a nada porque esas creencias no partían de la fe partían de una experiencia ¿qué experiencia era esta? ¿perceptual? bueno eso ya son cosas de relaciones humanas pero no vas a encontrar una oración que diga oh te agradezco te escatlipoca por eso jamás ¿ves? no digo la dignidad mesoamericana no permitía eso porque ellos tenían desde niños desde chiquititos una experiencia que era la base de su fe y eso lo sabe cualquiera la experiencia de las plantas y la experiencia de las plantas produce un tipo de experiencia del mundo muy diferente que es la experiencia del libro sagrado ¿ves? hay otras experiencias no estoy poniendo las plantas por encima del libro solo estoy diciendo que las culturas se basan en diferentes formas de percibir el mundo tienen diferentes bases ¿alguna cuestión más? y seguimos con esto ¿sí? ¿hay que tener fe o no? o sea Dios no ¿pero hay que tener fe algo? ¿qué significa fe? según como me lo digas y yo te respondo ¿sí? aquí preguntan este Kali Construcciones ¿qué nombre recibe la corriente filosófica que se basa en la experiencia? un señor mexicano muy interesante él le llamó perséptica no es una palabra que circule por ahí podemos decirle que es la ciencia de la percepción este respecto a si hay que tener fe ¿cómo defines fe? a ver ¿quién me dice que es fe? creer en algo ciegamente a ver tú creer en algo sin razonar creer en sin razonar pero también se puede tener fe ¿no? entonces también creer con razonar sí también exacto creo que razonando decir bueno tan sé que esto es así que tengo fe o sea doy fe de que esto es así espérate no eso es verificar ya eso es demostrar porque creer si para mí eso es fe dijiste que es fe dar fe dar fe se usa la palabra creer porque así es para mí es verdad ya lo confirmé exacto ya la palabra creer te dice que es inseguro la verdad tal como se usa la palabra fe en las iglesias en la vida cotidiana y demás significa creer así es a veces de una manera irracional otras veces de una manera irracional por ejemplo cuando decimos es que la tierra está a la distancia exacta del sol para que ni se congele ni se achichale